¡Vamos a ser crazy por nuevos años! Amigos, sean todos bienvenidos a un video más. Ah, las colaboraciones. No sé cuántas veces les he dicho en algún video lo que me encantan las colaboraciones, y no tanto por el resultado final. Bueno, sí, pero más que eso es porque una colaboración nos puede sorprender al unir dos mundos totalmente diferentes. Este año 2018 nos trajo una gran cantidad de colaboraciones tanto de sneakers como de moda. Hubo unas muy buenas, unas no tan buenas y unas... meh. Estamos a casi nada de que el año termine, y como en el video pasado les presenté una lista de las mejores marcas de 2018, el día de hoy les traigo una lista más, pero con las que a mi parecer fueron las mejores colaboraciones que nos presentaron este año. Así que si quieren saber cuáles son, acompáñenme en este maravilloso video. Después de haber ganado la competencia Void Forward de Nike en 2017, el lanzamiento oficial del híbrido Air Max 1.97 de Sean Goderspoon se lanzó finalmente durante el mes de marzo para celebrar el Air Max Day. Este diseño colorido está totalmente inspirado en la moda vintage de los artículos de Nike y sus clásicas gorras de pana de los años 80. El modelo muestra una parte superior de pana multicolor con un diseño híbrido de un Air Max 97 sobre la suela de un Air Max 1. El par fue lanzado por un precio de $160 dólares y fue su llamativo y diseño único lo que rápidamente enganchó a una gran cantidad de seguidores. Para este gran colaboración, Nike hizo todo lo posible durante su lanzamiento, pues customizó una camioneta Volkswagen con un diseño de colores idéntico al del sneaker, para así llevarla por todo el país donde Sun entregaba los pares a los afortunados seguidores. El diseño de pana multicolor pudo haber sido uno de los más llamativos del año, pues demostró ser bastante versátil ya que rápidamente incendió las redes sociales, haciendo que celebridades, coleccionistas y fanáticos desearan tener uno de estos pares en sus manos. Después de haber presentado un modelo de su propio Air Force One en 2017, el rapero Travis Scott anunció este año su segunda colaboración junto a Nike y Jordan Brand para presentar su propio modelo del Air Jordan 4. Conocido como Cactus Jack, el modelo presenta un forro interior rojo brillante y una parte superior construida en Nubuk University Blue, además de mallas en color negro con detalles azules. La marca Cactus Jack se puede observar en la parte trasera suplantando el clásico Jumban, completándose perfectamente con uno plateado en la parte de la lengüeta sobre una suela negra y blanca. Este modelo, además de lucir espectacular, rendió homenaje a Houston, Tennessee, la ciudad natal de Travis y en especial a los Houston Oilers, un equipo de fútbol americano de esa ciudad cuyos colores son los mismos que los del par. Tomemos a uno de los raperos más geniales y centrados dentro del mundo de la moda y los sneakers y démosle uno de los mejores Air Jordan de todos los tiempos. Eso fue lo único que se necesitó para convencer a todos de que un Travis Scott Air Jordan 4 era una buena idea y que definitivamente funcionaría para una espectacular colaboración. Desde 2012, Supreme nos ha mostrado año con año una de sus más esperadas colaboraciones junto a Comd y Garçons, reinterpretando piezas clásicas con un nuevo conjunto de códigos de estilo que representan los diseños vanguardistas de Rei Kawakubo. Para este año, ambas marcas presentaron prendas que incluían obras del legendario artista de graffiti Airsnot, además de abrigos, pantalones, suéteres, camisas y, sobre todo, una nueva reinterpretación del famoso Vox logo de Supreme en sudaderas y playeras. Además de las prendas que mostraba la colaboración, ambas marcas decidieron continuar con la fórmula de 2017 la cual incluía un par de Air Force One en colaboración con Nike para ser lanzado justo un mes después del primer lanzamiento. De entre todas las colaboraciones de Supreme de este año, creo que ninguna destacó más que la presentada junto a Comd y Garçons pues además de su llamativo estilo de corte y de construcción, el incluir un nuevo diseño del Vox logo volvió locos a la mayoría de los seguidores ya que como todos sabemos, este es el logotipo más poderoso y conocido del gigante del streetwear. Es raro que el primer vistazo a un modelo completamente nuevo de sneakers sea a través de una colaboración, pero fue exactamente de esa manera como se nos presentó por primera vez el React Element 87 de Nike, cuyo debut fue en París durante la pasarela de Undercover en la Fashion Week de este año. El espectacular diseño de Jun Takahashi mostraba una midsole de espuma React con una parte superior de TPU transparente, la cual proporcionaba una apariencia de construida y futurista. Presentado en cuatro combinaciones de colores diferentes, mostraba pequeños detalles como el branding de Undercover en la parte lateral justo arriba de un Grand Soush. La silueta finalmente tuvo tres diferentes lanzamientos a lo largo del mes de septiembre y aunque para sus lanzamientos los diferentes colorways habían sufrido algunos pequeños cambios, el producto final fue bastante bien recibido por los fanáticos. La visión futurista de Jun Takahashi sobre la elegante silueta hicieron que el diseño del modelo resaltara perfectamente bien, cautivando a fanáticos de la moda, del streetwear y sobre todo a los amantes de los sneakers, haciendo que un gran número de personas lo catalogaran sin duda como una de las mejores nuevas siluetas del año. Luego de la presentación de la tan deseada colección D10 entre Off-White y Nike, en donde Virgil Abloh presentaba la reinterpretación de 10 siluetas icónicas de Nike, todos esperaban con ansias por lo menos alguna prenda que incluyera esta colaboración. Y no fue sino hasta 2018 cuando se nos anunció una nueva colaboración entre Virgil Abloh y su marca Off-White, pero esta vez junto a Nike Football, dejándonos ver la unión de dos mundos totalmente diferentes. La colaboración incluía prácticamente de todo, desde chamarras hasta shorts, calcetines, un balón de fútbol de edición limitada e incluso dos modelos de sneakers con una estética en blanco y negro con acentos que llegan a través de brillantes estallidos anaranjados y el llamativo Strike Point. Sin duda alguna, el fútbol tiene un lugar especial en el corazón de Virgil Abloh, pues él mismo ha mencionado que le trae grandes recuerdos de su infancia y adolescencia, por lo que no podía dejar que esta colaboración pasara desapercibida. Toda esta colección hizo referencia a cada una de las playeras que el director creativo de Off-White utilizó durante sus días de juego. La estética y apariencia de la historia del fútbol, combinada con la creatividad y diseños de Virgil, hicieron que la unión de estos dos mundos diera como resultado una de las colaboraciones más queridas y deseadas por los seguidores. 2017 fue un excelente año para Union, pues además de ser considerada como una de las mejores tiendas y distribuidoras de streetwear, dio un paso más allá a lanzar su propia marca de ropa, inspirada en las piezas favoritas de su fundador Chris Gibbs. Durante este año crearon gran impacto con sus colecciones, así como sus colaboraciones siendo la presentada junto a Jordan Brand, la que hizo que una gran cantidad de fanáticos enloquecieran. Toda la colección fue inspirada en un tema vintage, dando la sensación de que es algo así como una joya encontrada en un mercado, contando con la iconografía clásica de Jordan que incluían pantalones, sudaderas, playeras, shorts y dos pares de Air Jordan 1. Esta épica colaboración tuvo tanto hype que los seguidores ya la deseaban incluso antes de conocer los artículos que la comprendían, pues la única vez que se pudo ver la colección completa antes de su lanzamiento fue durante una broma que hizo Union en donde ofrecía estos artículos en un mercado conocido de Estados Unidos, en donde todos los compradores creían que todo era fake, incluido el mismísimo Sean Gorespoon, quien le gritó al encargado del puesto por vender productos supuestamente falsos. Quizá las piezas claves fueron el par de Air Jordan perfectamente diseñados para esta colección, o quizá fue la ingeniosa estrategia de lanzamiento, pero en lo que a mí respecta, la combinación de todos estos factores hizo posible que esta fuera una de las mejores colaboraciones que nos brindó este año. Desde finales de 2017, Jerry Lorenzo generó una enorme cantidad de hype al revelar que se encontraba trabajando para un nuevo proyecto junto a Nike, en el cual participaría también su marca Fear of God, y no fue sino justo a un año después que finalmente veríamos el resultado de este esperado proyecto. La ropa de la colección presentaba una fuerte inspiración de básquetbol retro mezclado con elementos familiares de la propia línea de Lorenzo, como cortes oversized y bordes crudos. Si bien eso pudo haber sido bastante predecible para la colaboración, lo que sorprendió a todos fue la inclusión de un nuevo sneaker que tomaba la forma del Nike Air Fear of God 1. La colaboración tardó tanto en salir a la luz debido a que, al estar inspirada completamente en el básquetbol, Jerry Lorenzo buscaba que toda la colección fuera realmente funcional dentro de la cancha, por lo que con la ayuda del director de diseño de Nike Basketball, logró entender un poco más sobre el proceso de investigación que lleva a cabo el gigante del deporte. La colaboración de Fear of God y Nike tiene todo el sentido del mundo, un proyecto que trae las experiencias más emocionales de Jerry Lorenzo, adaptándolas en una colección que combina funcionalidad, minimalismo y pasión. Tras un anuncio oficial durante el mes de septiembre de este año, nos enteramos de que Jordan Brand haría por primera vez su debut en el mundo de fútbol al unir fuerzas junto al famoso equipo Paris Saint-Germain en una noticia que nos sorprendería a todos. El icónico logotipo de John Mann se incorporó en varios kits del PSG durante la Champions League, en donde se incluían piezas de entrenamiento, tenis de fútbol, basquetbol y prendas compartidas, siendo el 14 de septiembre el primer lanzamiento de algunos de estos artículos, en donde se incluían pares del Air Jordan 1 y el Air Jordan 5. El Paris Saint-Germain es, para bien o para mal, el equipo que está revolucionando el fútbol europeo, se ha hecho de grandes figuras emergentes como Neymar y a partir de esta colaboración, comenzó a hacerlo dentro del terreno de la moda. Es también con esta colaboración que la compañía Jordan Brand rompió sus barreras y se alejó de su base en Estados Unidos para trabajar con nuevos deportes y otros países, proyectando la grandeza que ha representado siempre la figura de Michael Jordan. El poder ver una colaboración en donde se unían dos deportes totalmente distintos a través de una de las marcas más icónicas y legendarias del deporte, era sin duda alguna la mezcla perfecta para darnos cuenta de que este era uno de los mejores lanzamientos del año. Durante el mes de octubre, una serie de carteles comenzaron a aparecer en diferentes partes del mundo, anunciando una sorprendente colaboración entre la marca de skate londinense Ballas y la reconocida firma estadounidense Polo Ralph Lauren. La colección cuenta con marcas compartidas en todo, así como gráficos y logotipos que hacen referencia a las raíces de skateboarding de Ballas y la herencia de Polo Ralph Lauren. Las prendas destacadas incluían camisas y pantalones de pana a juego con estampados completos, así como camisas de rugby y franela, además de un codiciado suéter que mostraba al oso de polo haciendo un kickflip, sin contar las chamarras, mocacines, gorras, skate decks e incluso un oso de peluche. Esta colaboración nació del respeto que Lev Tanju, fundador de Ballas, ha tenido desde su adolescencia por la línea de ropa de Ralph Lauren. Según sus propias palabras, esta es una colección atemporal que representa una carta de amor de una joven compañía de skate hacia su marca favorita de todo el universo. El inesperado y sorprendente equipo formado por Ballas y Polo Ralph Lauren consolidó las infinitas posibilidades de las futuras colaboraciones. Con el suéter kickflip Polo Beer como ejemplo principal de la actitud desafiante de la colección, en donde ambas marcas se enfocaron en el estado de la complacencia actual de la moda, consolidaron el lugar de la marca de skate a nivel internacional y destacaron la postura de Polo como un ícono sociocultural duradero. Después de múltiples rumores, filtraciones y mucha anticipación, el gigante de ropa deportiva Adidas confirmó este año la llegada del primer drop de su colaboración oficial con la serie Dragon Ball Z de los estudios Toei Animation. Para este lanzamiento, Adidas Originals y Dragon Ball Z recrearon tres de las batallas más épicas de la serie japonesa en forma de sneakers, representando a cada uno de los héroes y villanos de las batallas, Goku vs Freezer, Gohan vs Cell y Vegeta vs Majin Buu, añadiendo un adicional inspirado en el dragón Shane Long. Cada set de batalla con su respectivo héroe y villano llegaron de manera mensual de septiembre a diciembre, con empaques especiales de Dragon Ball Z y un arte en cada caja que se unía para formar un diseño gigante con la representación de todas las batallas. La colaboración entre Adidas y Dragon Ball Z fue algo que realmente sorprendió a todos y no solo por los espectaculares diseños representados, sino porque tocó una fibra muy sensible, la nostalgia de algo con lo que la mayoría de nosotros crecimos, una de nuestras partes más representativas de la infancia. Desde que se dio a conocer esta colaboración el año pasado, miles de personas la esperaban con ansias y no solo por sneakerheads y seguidores del streetwear, sino también por fanáticos y seguidores de la serie, ya que para muchos esta es la fusión de dos de sus cosas favoritas, haciendo de esta una de las mejores y preferidas colaboraciones de este 2018. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy, recuerden que esta fue una lista de las que en mi opinión personal fueron las mejores colaboraciones del año, y para ustedes cuál fue la mejor, por favor háganmelo saber en los comentarios y si creen que debe incluirse alguna otra, siéntanse libres de expresar su opinión. Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos, pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay más contenido. Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales, al igual que nuestro gordito favorito detrás de cámaras. Yo soy Santi y puro perro básico compa. Hasta la próxima. ¡Gracias!